La cardiopatía isquémica es una enfermedad multifactorial. La cardiopatía isquémica puede ser la complicación de que se junten varios factores como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, algunos hábitos como el tabaquismo. Entonces parte del tratamiento debe ser el control de estos factores de riesgo. Si la cardiopatía isquémica ya está establecida como tal, debes acudir con tu cardiólogo porque el tratamiento debe ser individualizado. En la actualidad contamos con múltiples fármacos, medicamentos que nos ayudan a controlar este tipo de enfermedades. Pero también es importante mencionar que ya existen tratamientos invasivos como la angioplastía de las arterias del corazón. Y también en algunos casos llegan a requerir tratamiento quirúrgico, cirugías de revascularización coronaria. En caso de que te hayan diagnosticado este tipo de enfermedades es importante acudir con tu cardiólogo para establecer un tratamiento individualizado y adecuado.